Los abogados de los militares acusados por el asesinato de los jesuitas ocurrido en 1989 aplaudieron la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que tras 19 meses resolvió un habeas corpus a su favor. Las órdenes de captura quedan sin efecto para Juan Bustillo, Rafael Larios, Juan Cepeda, Francisco Elena Fuentes, Joaquín Serna, Carlos Guzmán, Oscar Linares, José Espinosa, Gonzalo Cerritos y Oscar Amaya. El máximo tribunal de justicia en el país determinó que los oficios que ordenaban su aprehensión han perdido la eficacia dentro del territorio nacional, que carece de sentido práctico y jurídico, que la Policía Nacional Civil continúe realizando capturas ligadas al caso. Todos ellos ya fueron notificados y están bajo libertad. Esta sentencia de habeas corpus favorable a nuestros clientes ha sentado un precedente que creo yo que va a causar o ya causó un serio malestar. El ex procurador de derechos humanos, que era un lobista de todo esto, pero la sala es suficientemente competente y capaz para poder resolver el habeas corpus que le fue a su conocimiento. Ya España ya no ha insistido en la extradición de nadie, no ha insistido, no ha presionado, ¿verdad? Creo que con la resolución de agosto del año pasado se han quedado, como decimos acá en El Salvador, quietos, ¿verdad? Ojalá que así se queden. Aunque sus abogados dijeron que sus defendidos corren el riesgo de ser capturados fuera de las fronteras salvadoreñas y puedan enfrentar una posible extradición como el caso de Inocente Montano, preso en Estados Unidos por delitos relacionados a la migración, Montano podría ser extraditado a España para ser juzgado. Sin embargo, sus abogados en suelo norteamericano apelarán la decisión. Están en las próximas horas, estarán por presentar un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones del Circuito de Carolina del Norte. Y aún así, si la decisión fuese desfavorable, todavía cabe la posibilidad que esa decisión sea revisada por la Corte Suprema Estatal del Estado de Carolina del Norte, antes que ese proceso llegue a ser definido por el Departamento de Estado en Estados Unidos, que es quien tiene la última palabra. En este caso, el único que seguirá guardando presión será Alfredo Benavides, quien fue encontrado culpable en 1992 y fue condenado a 30 años de cárcel por el crimen. También, Yushi Mendoza, quien todavía está prófugo de la justicia, pero podría estar colaborando con las autoridades españolas. Benavides aún espera que se le perdone la pena. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Ingmar Batres.